Queridas familias, ahora que nos enfrentamos a una forma diferente de aprender y que salimos airosos, porque trabajamos en equipo, porque entendimos que lo importante es aprender a vivir y enfrentar una situación que nadie esperó, pero que nos puso a prueba, estoy muy orgullosa de ustedes. A ti mamita que siempre estuviste apoyando mi trabajo, conectando a mi alumno a su clase virtual, buscando una y mil formas para hacerlo, te doy las gracias. Por animar a tu hijo y enseñarle que las cosas tienen solución, solo hay que buscar la mejor forma. Gracias infinitas por haber sido mis ojos, mis manos, mis oídos y mi experiencia misma. Porque unidos logramos culminar el año más difícil de nuestra vida escolar, por mostrarme que eres capaz de aprender para poder enseñar, mi agradecimiento total. Los maestros hemos sido guía, pero de ustedes es la gran labor para que nuestro trabajo rindiera frutos. Detrás de un alumno responsable en la escuela a distancia, hay unos papás comprometidos. Los maestros expresamos nuestro agradecimiento total por enviar puntualmente las evidencias del trabajo realizado en casa. Mil gracias.